La modelo y cantante Manelik González es candela total en Instagram, pues su trabajada sensual figura le ha hecho ganar la admiración, y piropos de sus 5.346.000 seguidores. Después de asegurar su fama con su participación en Acapulco Sor, la guapa Manelik, que además es empresaria, no dejó de apapachar a sus fans, pues en la red social siempre consiente la pupila de sus seguidores con los resultados de candentes sesiones de fotografías. Entre las instantáneas más gustadas por sus fans están aquellas en las que posen entallados bikinis que muestran su escultural anatomía y prominentes encantos, y en esta ocasión, Manelik volvió a hacer de las suyas, pues compartió dos fotografías en las que presumió que cada día luce mejor. En tales fotos, Manelik lució un bikini morado detallado con un par de tiras que marcaron su pequeña cintura mientras tomaba el sol en una alberca. Las fotografías fueron un éxito, pues en tan solo un día llegaron a 183.839 me gusta, y recibió comentarios sumamente lagadores y uno que otro muy subido de tono, como, A pesar de su belleza actual, muchos medios han señalado que la polémica Manelik no siempre ha sido así de hermosa, pues circularon fotografías que expusieron que años atrás lucía muy distinta tanto de su cara como del cuerpo. Aún así, a Mane parece no importarle ese tipo de comentarios, y se centra en continuar con su vida a mostrar que, de cualquier manera, ella se encuentra disfrutando de los fotos de su trabajo y dedicación. Con información de tus notas y la neta noticias fotografías tomadas de Instagram, arroba Manelik guión bajo oficial, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments Comentarios PowerEva y Facebook Comments